Hola, bienvenidos a este nuevo video. En el video anterior les enseñé cómo hacer un controlador RGB con este circuito que les dejé en la descripción del video. Vamos a montarlo, vamos a soldarlo para utilizarlo en algo interesante. Les voy a mostrar. Gracias por ver el video. Bueno, ya tenemos el montaje del circuito. Recuerden verificarlo con el plano, pues verifiquen que ningún pin esté en contacto con otro haciendo corto y vamos a probar. Bueno, aquí tengo ya el jack, vamos a enchufar y vemos cómo empieza a funcionar correctamente. Hace los respectivos cambios de luz. Voy a apagar un momento aquí. Y vemos cómo el circuito queda bastante reducido. Yo voy a aplicarle un poco de silicona a todo el circuito, a los pines, para que no haya riesgo de que se vaya a mover y a hacer contacto. Porque puede generar un corto al estar así, pues, tan expuestos los cables. Si ustedes pueden, pues utilicen una baterita universal para que la solden en PCB si quieren o pueden hacer este montaje. Bueno, después de tener el circuito listo, realizamos el diseño de la base, donde van a ir los componentes y donde vamos a ubicar la tira LED para que ilumine nuestra lámpara. Usamos algo de cinta doble faz para sostener los componentes y la tira LED. Lo ubicamos de esta manera y vemos cómo podemos tener ya ensamblada la caja. Hacemos una prueba y vemos que funciona muy bien. En la oscuridad se ve estupendo. Y así queda una vez hemos cortado el acrílico con el diseño correspondiente. Si deseas adquirir una con un diseño personalizado y de pronto tallar el nombre de alguna persona especial, con mucho gusto háznoslo saber. Contáctame en mis redes sociales y podremos fabricarte una a tu gusto personalizada. Realizamos envíos en Colombia, una estupenda lámpara LED multicolor con luces RGB. Y si te gustó este video no olvides regalarme un me gusta, suscribirte abajo que es gratis y nos vemos en un próximo tutorial. ¡Suscríbete al canal!